Lo has conseguido Gappa, luego de tanto sufrimiento, por fin lo has logrado, has bailado como nunca, aun si te rompiste la columna en el proceso, pero ya no tendrás que soportarlo más, por fin has vencido al hombre del sombrero, lo has logrado, por fin podrás descansar de todo este calvario Gappa. ¿Gappa? ¿Gappa? ¿Quién quiere ver de platina normal a TV? ¡Gappa!